Susi Rojas sabes que yo te adoro siempre, por favor, esto es amor mutuo, esto es maravilloso, ahora si hablemos de lo que me gusta, telenovelas, ah, no, mister novelas, bueno, el final del paraíso, como llega toda esta gran historia a tu vida, porque imagínate eso conquista a toda Latinoamérica, a todo mundo, pregúntele, pregúntele que va a pasar en el final del paraíso con la Catalina Mediana, la chiquita, la grande, mi amor, vean, cuando vayan a ver el último capítulo, se acordarán de mí, con eso les digo, pero como puedes describir el personaje, como es, bueno, ay no, pero es que es de esos que son como tan sorpresivos que todo el mundo queda como, es en serio, sí, bueno, pero vas a llegar a la historia de qué, de Catalina, de Albeiro, de Hilda, de quién, no, 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 de vamos por el lado como de la diabla de Catalina, me encanta, por Dios, ay pero yo no soy ningún cartel de Babys ni nada de eso, ay Dios mío, bueno, y qué más estabas haciendo aparte de esto, aparte de esta novela, con lo que más hiciste, ay bebé, no, mejor dicho, de todo, sí, no, ahorita no demora, bueno, ustedes, los que estén por fuera de Colombia pueden en Netflix ver Bolívar, que ya está montada toda completa de principio a fin, que todo el mundo ha mejor dicho, una historia muy bonita, no sé si ustedes hayan visto en redes que al principio recién la lanzaron, salió el presidente Maduro a decir que mejor dicho, que todo mal, que todo lo peor, que ta, 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 y hace como la semana pasada, salió a decir como, perdón, la vi completa es lo mejor, es lo máximo, no sé qué, ta, 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 o sea, no, pero sí, o sea, ahí es donde uno se da cuenta que de verdad es un trabajo bien hecho y hecho a conciencia, que tanto a partidarios como detractores les puede de verdad parecer que está bien hecho. Es cierto, bueno, por eso mándale un besito a todos los seguidores de Entre Estrellas, que van también a estar muy conectados con Chef de Fortuna, porque llegó a YouTube. Ay, cierto, sí, ay, bueno, todo el mundo se la ha repetido como 20 veces, vuelvan y se la repitan, porque es muy bueno. Bueno, un saludito para Entre Estrellas. Un saludo muy grande para Entre Estrellas, soy Susana Rojas, aquí con Mr. Carlos Ochoa.